Los actores somos personalidades vacías, o almas puras, o como quieran llamarnos. Agua a la que se le pone un chorrito de color. Personajes en busca de actor. Gente falsamente sofisticada. Generalmente se trata de seres muy simples, que se creen supremamente complejos. Más bien acomplejados, diría yo. Iréis a donde un escribano, en donde firmaréis un recibo prometiendo que si para tal fecha no habéis pagado, entregaréis a cambio una libra de vuestra carne cortada por mí de la parte de vuestro cuerpo que mejor me pareciere. Los tuyos, dulce dama, los míos infectaron. ¿Qué haces ante mí, bruja arrugada? Porque tú, como el muñeco del reloj, das la hora entre mi ruego y mi meditación. Hoy no estoy de humor para dar nada. ¡Ah, bellaco! He apostado mi vida a una sola jugada y ahora he de aceptar la suerte de los dados. ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! ¡Qué clase de bestia te hizo confesarme tus propósitos! ¡Cuando te arriesgaste a eso fuiste un hombre! ¡Tu hombría sería mayor si todavía hicieras más! Ni el tiempo ni el lugar eran favorables, mas tú querías aprovecharlos. Ellos se han preparado por sí mismos. Su idoneidad te desconcierta. He dado de mamar. Y sé cuán dulce es el amor del niño que bebe mi leche. Aún así, sin importarme la sonrisa de ese niño, dejando de lado su sonrisa desdentada, sería capaz de apartarlo del pezón y arrancarle los sesos de haber jurado hacerlo como has hecho tú con esta empresa. Personalidades vacías. 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 Gracias.